En el mar la vida es más sabrosa, colegas. Siempre que estoy cerca del mar me siento feliz. El horizonte, las olas, la arena. Una buena pipa, miren qué delicia, fría. Así es, don Rodrigo, el mar es vida y tenemos la bendición de que nuestro país es 10 veces más grande en territorio marino que terrestre. No deja de impresionar que siendo Costa Rica un país tan pequeñito tengamos más del 3% de la biodiversidad marina del planeta y que seamos el país con mayor densidad de flora y fauna del mundo. Hoy me siento especialmente contento porque estamos extendiendo nuestro compromiso con la naturaleza a los mares. Esta semana inauguramos una cosa que se llama el colector del río Teribí. ¿Qué es eso? Una obra de alcantarillado en la que evitamos que 12 millones de litros por día de aguas residuales se viertan en el río Teribí y que de ahí se nos vengan hasta el mar. Así es, presidente. Los desechos de más de 500 mil personas del sur de San José dejarán de llegar al océano todos los días. Eso sí que es una buena noticia para el ecosistema marino. Una noticia así en el marco del Día Mundial del Océano celebrado esta semana demuestra una vez más que Costa Rica está profundamente comprometida con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y que seguimos siendo líderes mundiales en conservación y en el uso sostenible de los recursos de nuestro planeta. Por eso, junto con Francia, seremos anfitriones de la Conferencia Mundial del Océano que celebraremos exactamente dentro de un año en nuestro país. Aquí llegarán las mentes más brillantes y los proyectos más innovadores para restablecer la salud del océano. En marzo de este año fuimos a París y ahí con el presidente francés Emmanuel Macron, Costa Rica confirmó el compromiso con los mares, con nuestro océano porque vamos a organizar el evento más importante del planeta junto a Francia para poder cuidar y aprovechar de manera sostenible el océano y sus recursos. El océano es una parte fundamental de nosotros. Aquí nació la vida y por eso debemos garantizar una relación equilibrada que nos permita seguir disfrutando de nuestro maravilloso socio. Nuestra posición geográfica nos convierte en un país privilegiado para la reproducción de especies maravillosas como delfines, ballenas y tortugas que viajan miles de kilómetros para parir y cuidar a sus crías en nuestras aguas tibias y seguras. Eso quiere decir que cuando usted vea una ballena allá por video en los confines de Argentina o cerca de las aguas heladas de Canadá lo más probable es que sea una ballena que vino a nacer aquí a nuestras costas. Por eso estamos orgullosos de que nuestro pequeñito pero maravilloso país sea la sede de la Conferencia Mundial de los Océanos. Un gran honor, compatriotas. Tenemos que trabajar muy duro para que la próxima generación crezca en un país mejor pero también en un planeta mejor. Desde nuestra perla del Pacífico la hermosísima Punta Arenas les deseo solo lo mejor. Ministro, salud. Salud. Que Dios bendiga a nuestro pueblo. Costa Rica tiene un firme propósito que la próxima generación crezca en un país mejor. Gracias por ver el video.